Imágenes del Winterfest, presentadas desde Mecenas. Sí, efectivamente, muchas gracias por estar, Rosana y Willy hoy. Nuestro acostumbrado Winterfest que por primera vez convoca no solamente inglés y portugués, sino música también. Así que tenemos la alegría de ya estar iniciando la segunda parte con música. Y es la antesala de las vacaciones, usualmente, sí. ¿Qué significa para ustedes? ¿Por qué surge esta fiesta? Esta fiesta surge por la necesidad de congregar a todo el alumnado. Son muchos cursos, a veces no se conocen entre ellos. Entonces, esta es una forma de que se vean entre los distintos niveles, que disfruten de escuchar portugués. Les resulta muy gracioso porque no están acostumbrados. De ver a los adultos de portugués actuar también es todo un evento para ellos. Así que no solamente tiene que ver con el mostrar a la familia, el exponer al niño a una experiencia diferente, a un vivir diferente de lo que se aprende en la rutina diaria, sino que además es conocer al de al lado, ¿sí? Que a veces en las clases diarias no hay oportunidad. En el caso de ustedes, hacer una evaluación del idioma a través del arte. Sin duda. Nosotros el día de hoy lo disfrutamos. Realmente nos hace mucha gracia ver a los niños, desenvolverse a los adultos también. Luego nos sentamos y se hace la evaluación en todo sentido, no solamente de los niños, sino de qué más podemos hacer, ¿no? Cómo agasajarlos más, cómo atender mejor a la familia que viene, que se toma el tiempito ese para ver a sus niños, ¿sí? ¿Merecidas vacaciones ahora? Ahora merecidas vacaciones. Tenemos dos semanas. Nos vemos luego ya para empezar a dar forma al segundo trimestre, otra instancia de otro tipo de evaluación. ¡Gracias!